Siento que me fallé, no me tuve piedad, también me lastimé, solo por lastimar, sobre esos días que, muero para llorar, en tu suelo, abrí lo que se ríe, hasta el tiempo atrás, jure lo que compí, sin poderte dudar, sé que el dolor es que, amancí perdonar, yo pude estar ahí, volando en tu lugar, jurando merecer, al menos la mitad, de todo lo que vi, cuando pude besar, el dolor, de ellos que me lo jodan, como fue, que podía llegar a olvidar, oscurecer, para no caer, no, pero no quiero saber, como abandonar, es por olvidándome, contra todo lo que se va, un solano, con todo lo que va a existir, y una por camisada, por todo lo que se va, ¡Vamos, ladera! Por fin 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 Por fin